Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos las mejores conversores de divisas o monedas para descargar en Android completamente gratis. Cuando salimos de viaje fuera del país o tenemos que hacer alguna transacción económica a nivel internacional, uno de los aspectos que más nos preocupa es conocer las diferentes valoraciones de las monedas. Por eso mismo es que en estos casos necesitaremos un conversor de divisas. Para que todo este tipo de procedimientos se haga de una forma mucho más rápida y sencilla. Y esto es algo que nos han estado consultando muchísimo. Ya que muchas personas quieren un conversor de divisas que sea bastante práctico y que les sirva para muchas divisas. Por lo que en este video en particular te voy a enseñar cuáles son las mejores aplicaciones para esto. Ahora si, comencemos. Pues bien, la primera aplicación que te voy a recomendar se llama conversor de divisas. Esta la puedes encontrar en la Play Store. Lo único que debes hacer es ingresar en la Play Store. Y una vez acá, la primera aplicación que te voy a recomendar se llama conversor de divisas. Simplemente la instalas y listo. Ya su funcionamiento es bastante sencillo. Debido a que puedes elegir las diferentes divisas y funciona como especie de calculadora. Para que de esta forma puedas usarlas sin ningún problema. También tiene muchas monedas para que puedas calcular cualquier conversión. También te voy a recomendar otra llamada conversor de divisas fácil. Esta tiene más de 10 millones de descargas y una calificación de 4,5 estrellas. Por lo que es una aplicación bastante útil. Además de funcionar como calculadora, también te dice las valuaciones históricas de cada moneda. Aunque si buscas una aplicación mucho más sencilla, te voy a recomendar convertidor de divisas. Esta también la puedes encontrar completamente gratuita en la Play Store. Simplemente la instalas y ya su funcionamiento es bastante sencillo. Y por último te voy a recomendar conversor de divisas. Que esta aplicación posee una interfaz bastante llamativa. Y vas a poder convertir las diferentes divisas sin ningún tipo de problema. Así como ver la historia, etc. ¿Y tú? ¿Pudiste descargar alguna de estas aplicaciones de conversión de divisas? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.